Buenas tardes amigos aquí estamos. Hemos soltado unos pocos de bichos hoy que vengo cansado cansado del trabajo y los tengo un poco abandonados esta gente. Vamos a ir repasando. Aquí está suelto este que le he quitado ya a la hembra porque no sé por qué decía al pintarlo no lo conocía la hembra ha empezado a pegarle y lo he quitado y lo he dejado ya suelto. Digo que sea lo que Dios quiera. Hace poco habían traído una pichona colorada para la entrazadita. Aquí está el valenciano que nos han dado resultados hasta la presente uno. Le voy a dar hasta octubre y si no sale bueno lo quitaré. Este palomito ha salido bastante bueno que estoy arrullándole a la hermana. Esta es la que está emparejada con... Después ahí están los de la línea mía que son buenos. Este es el valenciano. Es de los mejores pájaros pero ahora le he notado yo que en el espelecho las cuerdas están pasadas ya. Muchos días ya sin tortarlos que no abren la jaula. Miren cómo están las aulas. Ahí está otro de la línea mía que también va bien pero este palomo no sé por qué empezó muy bien y se ha dejado venir. Esta pichona que llevo unos días ahí, que es una azulita, que no la he podido coger. Y los demás están volando por ahí. Ahí está este que todavía no ha salido fuera del corral, que es de Bartolo, que me encanta este palomo. A ver qué pasa, a ver si no se pierde. Voy a dejarlo suelto unos días. A ver, la línea mía. Y nada. Y este he conseguido que cogiera el cajón bien. Este también. Nada. He hecho un almendralejo que enseñé los otros días. El cabello no lo he volado. Está poniendo cabello más bonito. Los palomos cambian mucho. Aquí hay dos más, que son morados, macho y hembra. Aquí hay una hembrita que también la voy a probar. Ya la voy a volar, así no se pierde.